Agentes de la Guardia Civil Estatal detuvieron a un presunto narcomenudista en el exterior de un antro en la ciudad de Cárdenas, con la posesión de varias dosis de droga. Tras las acciones realizadas por autoridades, se logró ubicar a Martín N., de 48 años, en las calles Carlos Díaz Gutiérrez y 5 de febrero, lugar donde fue sorprendido con cinco doces de cristal y una más de marihuana. Dicha persona ha sido señalada por reportes ciudadanos como probable vendedor en un punto de comercialización de estupefacientes en este sector para una posible red criminal. Derivado de lo anterior, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado con los estupefacientes asegurados. Los trabajos en la zona continuarán a fin de detectar a más vendedores el sector e inhibir este tipo de actividades ilícitas en la región.